Especiales aquí he grabado que vais a ver lo que con función de fuerza he conseguido Samuel, ¿vale? Voto a quien voto, venga, al cabrón que yo he curado, venga He conseguido una cosa que yo quería conseguir, si veis que tengo poca baja, es que yo solo quería ganar Mi level 50, chavales Vale, pues ahora voy a abrir esta caja de botín con vosotros, a ver si me sale algo guapo que no creo Porque la suerte está contra mí Level 50 Lo que yo quería por la vida Ay, mi madre, no quería esta, no quería esta, no quería esta, yo no quería esta Está guay, sí, está en la calle, sí, está guay, mucho Pero yo no quería esta, yo no quería esta Bueno pues, espero que os haya gustado, level 50, chavales Quiero ver el arma de este personajillo Me quería que era la otra, tío, la otra skin Que es la que quiero Voy a intentar subir otra vez Es que mira, tengo esta, pero es que esta no está tan guay El arma esta y como la de la normal, pero en roja, mira El es prácticamente, mira, la misma En roja El comandante morriso no, esta No, creo que voy a utilizar esta mejor Porque esta, no sé, no la veo Creo que esta está hasta más chula que esta Pero el arma esta parece un arma de juguete, literalmente Ya ves tú Bueno pues, espero que os haya gustado el vídeo Level 50, chavales Y hasta luego